En un mundo globalizado como en el que vivimos, nunca está de más volver a los orígenes. Más cuando los referentes o respuestas se buscan fuera, olvidando que muchas de ellas fueron respondidas hace miles de años. Ciencia y tecnología pertenecientes a culturas milenarias que explican la lógica del universo y que se dieron cita en el primer congreso amautico, donde participaron estudiosos, sabios y académicos de distintos lugares de Sudamérica. Aquí expliquieron la necesidad de no olvidar ni pasar por alto las enseñanzas de los antepasados. A través del proceso de dominación y a través de este sistema de marginación y de desprecio de los elementos culturales propios nuestros, hemos perdido todo. Hemos perdido identidad, hemos perdido los máximos elementos de la alimentación, como eran básicamente el amaranto, la quinoa. Si cada vez más sabemos que la ciencia occidental no responde a lo que nosotros queremos, y es ahí donde necesitamos nosotros recuperar nuestras raíces. Rescate y explicación de lenguas ancestrales, ecología, arquitectura, medio ambiente y descolonización fueron solo parte de los temas que se trataron en este seminario. Miembros de comunidades presentes en la región se sumaron a la idea de recordar y revalorizar saberes ancestrales que están perdidos. Esta angelicización trajo consigo el castellano y prohibió a la gente de hace 60 o 70 años atrás, prohibió a los colegios hablar la lengua ancestral que es el mapudungún. Entonces, las personas que han vivido toda su vida con esos recuerdos, han hecho suya una forma de ir en rescate de eso perdido, de nuestros ancestros, nuestros abuelos. Una actividad organizada por la CONADI, donde fue el propio director quien instó tanto a las mismas comunidades como también a estudiantes universitarios y profesionales a adoptar el conocimiento científico de los pueblos y a instruirse sobre sus saberes. En nuestra región y en nuestra zona norte, efectivamente, hay saberes ancestrales que se practican diariamente, cotidianamente, pero hay otros saberes que de alguna forma están olvidados. Y eso viene a reflotar, a llevarlo a la memoria de cómo pensaban nuestros ancestros respecto a su modo de vida, de cómo aplicaban la tecnología, cómo aplicaban la ciencia que ellos tenían y que nuestros hermanos indígenas también necesitan saberlo. Hay muchos hermanos jóvenes, muchos estudiantes universitarios que de alguna forma se pueden interesar con esta ciencia milenaria y cómo hoy día se puede compatibilizar el conocimiento ancestral con el conocimiento moderno. Un interesante encuentro que durará tres días y que se realiza en el Salón Tarapacá, una instancia donde usted podrá informarse e interiorizar ciencias y saberes milenarios de culturas americanas, los cuales de comenzar a aplicarse podrían hacer de este mundo un lugar mucho mejor.